Tiempo de información. Ahora las noticias del canal CNC. Canal CNC Vallidupar, el canal de nuestra gente. Comenzaron a despachar los nuevos funcionarios del gobierno municipal, hoy tomaron posición ante el alcalde Mello Castro. Creo que hay algunos procesos delicados que tenemos que empezar a mirar con mucha sensatez. Y es que aquí no queremos obras inconclusas, vamos a coger todos esos proyectos y vamos a reorganizarlos. Es hacer de esta entidad más cercana a los territorios de los cinco municipios que la integran. El gobernador del Cesar, Luis Alberto Monsalvo, anunció que habrá matrícula cero para estudiantes de los niveles socioeconómicos 1 y 2 del CISBEN en la Universidad Popular del Cesar, y la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Queremos que la matrícula cero no sea solo una solución coyuntural en el marco de la pandemia. Los recursos que se han suministrado alcanzan a cubrir una totalidad de 12.000 estudiantes, que son las solicitudes de beca que hay de Cesar. El manejo del programa Atención a la Primera Infancia a través del ICBF en el Cesar ha generado polémica en las últimas horas. De un lado está el director de la entidad, quien asegura que el proceso de selección del operador es transparente. El software mismo evalúa los antecedentes, evalúa la calificación de cada entidad que esté interesada en prestar los servicios de primera infancia. Cosa distinta, piensan las madres comunitarias. Hoy el gobierno les entrega estos programas a las fundaciones y ONG que aparecieron de la noche a la mañana, donde ya están los programas totalmente organizados, donde vienen por la plata de los niños y de las niñas, y también a dejar en la calle a los trabajadores de la primera infancia. La Fundación Universitaria del Área Andina en alianza con la Cámara de Comercio de Aguachica realizará el próximo jueves 4 de febrero el conversatorio Hablemos de Administración Pública y Desarrollo Urbano en el sur del Cesar y contará con la participación del exalcalde de Barranquilla, Alejandro Char, la rectora del Área Andina, Helca Gutiérrez, y la presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio de Aguachica para el sur del Cesar y sur de Bolívar, María Teresa Hernández. Este evento iniciará a las 10 de la mañana y será transmitido por el canal de YouTube del Área Andina-Valledupar y por el Facebook Live de la Cámara de Comercio de Aguachica. El secretario de Salud del departamento confirmó los casos de lepra existente en el departamento del Cesar. Hasta el 2021 detectamos un caso en el municipio de Gamarra, aún no ha sido montado al CIVIGILA, entra como la semana 4, pero ya se fue detectado, confirmado, un caso en Gamarra, esperemos que sean muy pocos en el transcurso del año. Hoy se realizaron las exegias del empresario Antonio Zagbini, quien fue el creador de Radio Zagbini Luz y Sonido. Toño, como era conocido, fue elegido por la Cámara de Comercio de Valledupar como mejor comerciante del año en tres ocasiones. Un sujeto fue asesinado la noche de ayer en el municipio de Curumaní. El hecho ocurrió al interior de una vivienda ubicada en el barrio Olaya. La víctima fue ultimada a bala supuestamente luego de una discusión. En el ataque otra persona resultó herida. Versiones extraoficiales indican que el oxiso al parecer pretendía cometer un hurto a mano armada y en el forcejeo fue ultimado de dos impactos con arma de fuego. La empresaria Negledis García inauguró la cuarta sede de Tortas Negles ubicada en el barrio Ciudad Jardín al norte de Valledupar. Acá pueden encontrar desde la torta para celebrar su cumpleaños, la mesa de dulce, van a tener coctelería para compartir en familia, comida, desayunos gourmets, almuerzos, cenas, vamos a tener picadas, pastas, pizzas. Desde la capital mundial del vallenato, Valledupar. Canal CNC presenta CNC Noticias El manejo del programa Atención a la Primera Infancia a través del ICBF en el Cesar ha generado polémica en las últimas horas. De un lado está el director de la entidad, quien asegura que el proceso de selección del operador es transparente. Es que, infortunadamente, hay desinformación y mala información. Las madres comunitarias que hoy hacen reclamaciones y que nos están haciendo requerimientos, en ningún momento, ni en años anteriores, como en este tampoco, han tenido, digamos, en duda su vinculación. De hecho, ellas tienen, por años, tienen la prestación, la experiencia y el ICBF año tras año adelanta esta contratación e independiente del operador que llegue a ser seleccionado de acuerdo a un procedimiento de selección objetivo y público, él nuevamente, año tras año, vincula a las madres comunitarias. De tal suerte que la información que ellas han recibido carece de veracidad toda vez que ellas mantendrán su trabajo. De igual manera, los niños no tienen para nada en riesgo la atención. Si antes, por el contrario, el ICBF lo que busca al aportarle elementos de objetividad, de pluralidad y de selección objetiva a su selección de operadores, es justamente para buscar el beneficio en la calidad de la atención a nuestros niños y niñas. Beto es una plataforma, es un algoritmo donde va a calificar la prestación del servicio, entre comillas, escogiendo a los mejores. Pero hoy nos damos cuenta de que no está teniendo en cuenta las experiencias que tienen las asociaciones de padres de familia por más de 30 años que han venido administrando estos programas. Hoy el gobierno les entrega estos programas a las fundaciones y ONG que aparecieron de la noche a la mañana, donde ya están los programas totalmente organizados. Donde vienen por la plata de los niños y de las niñas y también a dejar en la calle a los trabajadores de la primera infancia. Son trabajadores que tienen más de 20 años de estar prestando el servicio a la comunidad. Esa plataforma lo que trata de eliminar son las asociaciones de padres de familia que tienen más de 40 años de estar laburando en los jardines infantiles con los niños. Las quieren sacar para meter operadores externos y esos operadores externos lo que vienen a hacer es una masacre laboral, a sacar todos los empleados que tienen 20 y 30 años de antigüedad para meter su gente. Además de eso, esos operadores externos no prestan el mismo servicio que presta la asociación de padres de familia porque ellos no le dan dotaciones a uno, no le dan su sitio de conectividad, todo eso le toca el bolsillo del docente. Entonces tenemos esa problemática que ellos quieren acabar con las asociaciones para dejarlo con operadores externos, que ya ustedes saben todo lo que pasa con los operadores externos. Nos hemos encontrado con la sorpresa que Beto, el sistema o la plataforma diseñada por el propio gobierno, es para quitarles los cupos a las asociaciones de padres usuarios que vienen por más de 40 años contratando estos servicios en el departamento del Cesar. Señor director, ¿qué es la empresa Azafacón y quién es Saure Emiliana Ruiz? Bueno, no quisiera referirme a nombres específicos, toda vez que en este momento se está haciendo un proceso de selección, para lo cual el ICBF, desde la dirección de la doctora Lina Arbeláez, tuvo a bien para esta oportunidad, en buena hora, contratar un software de inteligencia artificial que tiene estrategias interesantes para la selección, en este caso de los operadores. Adoptó algunos elementos de selección objetiva y de publicidad a través de los cuales la semana anterior salió publicado un primer informe de evaluación de todos los operadores interesados en agenciar los servicios de atención de primera infancia. Frente a ese primer informe, tanto asociaciones, fundaciones, como todos los interesados en participar del proceso, al verse con un resultado o con otro, tuvieron la oportunidad de, en dos días hábiles, presentar observaciones a ese ejercicio y a ese informe evaluativo. En este instante, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, a nivel nacional, se encuentra evaluando, perdón, evaluando todas esas observaciones para justamente apoyarse en esa información que recibe de los interesados para que a partir de allí se puedan adelantar, digamos que las correcciones o ajustes a ese informe de evaluación, si es que hubiera lugar a ello. Precisamente esto aporta mayor objetividad y en este momento se encuentra el ICBF en la resolución de esas observaciones para posteriormente, en los días siguientes, espero muy rápido, saldrá publicado un informe definitivo. De tal suerte que hasta tanto no se tenga ese informe definitivo, mal haríamos nosotros con dar por sentado ya unos resultados iniciales y por ello prefiero no referirme a ninguno en particular. Doctor Castilla, las madres comunitarias señalan que se estarían en el Cesar beneficiando a una exdirectora que salió con irregularidades de este instituto y que además fue condenada y que pagó prisión. Sí, realmente, bueno, yo en el año de ejercicio que llevo al frente de la Regional Cesar, realmente yo me fundamento en los elementos objetivos, no tanto subjetivos, sino el software mismo evalúa los antecedentes, evalúa la calificación de cada entidad que esté interesada en prestar los servicios de primera infancia. De tal suerte que es allí en donde todos los argumentos objetivos demostrables pueden ponerse de manifiesto. También durante ese periodo de traslado, si se quiere, que se hizo del informe de evaluación, todos los operadores tuvieron a bien colocar los argumentos que tenían para efectos de controvertir o de aportarle a ese informe de evaluación. En este orden de ideas, mal haría yo también en adelantarme a unas situaciones que de alguna manera rondan por el lado de la subjetividad y que en tal caso, que si una situación de estas llegara a presentarse, para mí, ignorada por supuesto, tendrían que hacer las denuncias respectivas y con todo, como es nuestro deber, nosotros estaremos al frente para ponerlo, digamos, en conocimiento de las autoridades competentes y seguramente el ICBF actuará sobre ello. Los delincuentes cada día se las ingenian para robar vehículos, sin embargo, existe una empresa en Valledupar que los recupera GPS Alarma CYJ que ofrece los servicios de monitoreo 24-7, alarma doble vía, alarma con encendido a distancia, alarma con sensor de proximidad y además, venta de GPS, luces LED, exploradoras, controles universales, alarmas de carros y cámaras de seguridad. Obten los servicios de GPS Alarma CYJ y si algún delincuente se roba tu vehículo, no te preocupes, nosotros te lo recuperamos. Encuéntranos en la diagonal 18D, número 2050, en Los Caciques. GPS Alarma CYJ Una institución que no se detiene, que evoluciona, que ha enfocado todos sus esfuerzos pensando en tu futuro, quiere hoy más que nunca estar ahí, brindándote todas las opciones que requieras para que accedas a la educación superior. Ariandina no espera que las cosas pasen, hace que pasen. Creamos el plan Súmate, con el cual brindaremos 17 mil millones de pesos en oportunidades e incentivos para que inicies tus estudios en el 2021. Hemos desarrollado diferentes planes de financiación. Estamos construyendo la sede más grande del Cesar en Valledupar. Estamos en constante desarrollo de nuevas tecnologías e infraestructura. Por eso, y muchas cosas más, podemos afirmar que nada nos detiene. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y ponqué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, cupcakes, flan, bizcochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera 10, número 1318, Barrio El Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639. Síguenos en las redes sociales, Instagram y Facebook. Tortas Negle, dulce sabor, dulces momentos. Nueva clínica de Santo Tomás, brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia. Aquí, nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias. Comprometidos en entregar seguridad, confianza y tranquilidad, urgencias 24 horas. Contamos con unidades de cuidados intensivos, salas de cirugía, salas de parto, hospitalización, consulta externa. Carrera 10, número 13C109, Valledupar Cesar, 316-808-7016. Ricardo Rojas Osorio, elegancia y exclusividad. Esto nos hace diferentes. Moda masculina y femenina, confeccionada de forma exclusiva. Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia. Llegó la mejor tecnología en Internet para ti. Digitel evoluciona a la tecnología de telecomunicaciones FTTH o fibra hasta el hogar. Nuestro sistema de conectividad se transforma para brindarte Internet por fibra óptica con mayor velocidad y estabilidad en la navegación y con conexión punto a punto o G-PON. Digitel avanza al ritmo de las comunicaciones y por eso nos preparamos para llevarte un servicio de Internet más competitivo y eficiente. Espéralo muy pronto. Digitel, comunicación sin límites. La Paz ya cuenta con un almacén, con un super almacén. Promociones El Poderoso, ropa de marca, camisetas para él y para ella. Ah, y para los niños también. Para el amor tenemos peluches, plantas bonsais, perfumería y todo para la belleza. Promociones El Poderoso, frente al Parque de las Almojábanas, La Paz, César. Ratificando su compromiso con la educación del César, el gobernador Luis Alberto Monsalvo entregó la noche de este martes un parte de tranquilidad a padres de familia y estudiantes al garantizar la matrícula cero en la Universidad Popular del César UPC y la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD este semestre en el departamento. Lo que queremos compartir con los padres de familia y con la juventud del César es que gracias al respaldo que hemos recibido del Ministerio de Educación y del Gobierno Nacional junto al esfuerzo de la universidad y la gobernación del César aportando recursos hoy podemos darle el parte de tranquilidad a esos padres de familia que están buscando recursos para pagar la matrícula universitaria y decirles que vamos a tener matrícula cero este semestre también. Al mismo tiempo hemos comprometido a la bancada de parlamentarios porque creemos que llegó el momento en que debemos comenzar a analizar la posibilidad de que la gratuidad llegue a la educación superior para que los jóvenes de escasos recursos puedan acceder de forma gratuita a las universidades. En esa línea queremos movernos, sabemos que se ha avanzado en la educación gratuita para los jóvenes de la primaria básica y media pero que necesariamente tenemos que aportarle a que la educación superior también pueda ser gratuita para los jóvenes de escasos recursos y eso es lo que hemos decidido en reuniones previas que hemos tenido con la bancada de parlamentarios. El mandatario entregó la buena noticia al César de que con un aporte de 2.600 millones de la administración departamental y la ayuda del Gobierno Nacional habrá gratuidad en la matrícula para los estudiantes de los niveles socioeconómicos 1 y 2 del CISBEN. Y bueno, adicionalmente hoy tenemos 8.400 millones de pesos de PDCESAR, tenemos 2.600 millones de pesos adicionales para gratuidad y le vamos a también hacer, vamos a hacer el día de hoy mención de 2.000 millones de pesos adicionales que colocamos a través de la estampilla Pro Universidad que recauda la gobernación a través de toda la obra pública y que fue una ordenanza del orden departamental que dispuso recursos adicionales para poder apoyar a la universidad y esos también son recursos muy valiosos que hacen parte del aporte que la gobernación le brinda a la Universidad Popular del César. Y cargado de noticias positivas, el gobernador Monsalvo anunció además un aporte del Gobierno Lo Hacemos Mejor de 8.400 millones para becas universitarias. Hasta el día de hoy, con los recursos de PDCESAR que son 8.400 millones, hemos financiado hasta un 60 y 70% de las matrículas universitarias y que eso pues nos invita a que busquemos la forma de tener un 30% o un 40% de recursos adicionales y por eso va a ser importante que se mejore la tipología porque en este caso en particular los recursos que se le gira por cada estudiante atendido a la Universidad Popular del César, lo que evidenciamos es que hay un trecho por recorrer que va a estar relacionado a las certificaciones académicas de calidad de la universidad para que el ministerio nos pueda girar más recursos, de tal forma que parte de nuestras prioridades van a estar enfocadas a lograr la certificación de los programas. Representando a los estudiantes de la Universidad Popular del César, en este momento, el día de ayer, sostuvimos una reunión con el rector de la universidad donde se nos informó que los recursos que se han suministrado hasta el momento por parte del gobierno nacional en cabeza del Ministerio de Educación y así mismo por parte del gobierno departamental alcanzan a cubrir una totalidad de 12.000 estudiantes que son las solicitudes de beca que hay FEDESESAR en el CIPBEN nivel 1 y 2. Pero en este momento hay más estudiantes de la universidad que probablemente no alcanzan a ser beneficiados con este descuento de la matrícula 0. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y ponqué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, cupcakes, flan, bizcochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera 10, número 13-18, Barrio El Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639. Visítanos en las redes sociales, Instagram y Facebook, Tortas Negle, Dulce Sabor, Dulces Momentos. Comenzaron a despachar los nuevos funcionarios del gobierno municipal y tomaron posesión ante el alcalde Melo Castro. Sabemos el dinamismo, el profesionalismo que tienen estos tres integrantes y bueno, confiando que esta va a ser una decisión sumamente importante para que se materialice las metas del plan de desarrollo. Estamos muy contentos y nos da mucho placer poder presentar estos tres nombres ante Valledupar y que sabemos que tienen también todo el conocimiento político y profesional para ejercer estos dos cargos. Por eso, de manera especial, le damos la bienvenida a nuestra administración municipal. Bueno, lo primero es reunirnos con el equipo de trabajo. Creo que en la mañana o en la tarde de hoy vamos a tener una reunión con todo el equipo para poder mirar cuáles son los temas más álgidos en materia jurídica porque es lo que nos va a permitir darle la tranquilidad, no solamente al señor alcalde, sino a todo el equipo de trabajo del municipio, para poder seguir avanzando en los temas coyunturales del municipio. Creo que hay algunos procesos delicados que tenemos que empezar a mirar con mucha sensatez y poder afinar la puntería para que podamos tener muy buenos resultados. Creo que será la tarea principal y creo que en eso vamos a gastar por lo menos una semana revisando cuáles son los temas más importantes y que se requieren con prontitud para que el desarrollo de la administración no se detenga. Soy un abogado especialista en Derecho Administrativo con maestría en Derecho de la Universidad Sergio Arboleda. Cumplí un ciclo importante en la Defensoría del Pueblo Regional Cesar como Defensor del Pueblo Titular. Posterior a ello concursé para el cargo de Contralor Municipal de Valledupar, el cual ya todos conocen la historia de esa situación que nos conllevó a una defensa ardua ante las instancias judiciales. Pero antes de ello, pues, ocupé algunos cargos como contratista en la Contraloría Departamental del Cesar. Fui jefe de control disciplinario de la administración del doctor Cristian Moreno Paneso. Geniero civil, especialista en proyectos y lo asumo con mucha nobleza y humildad, pero con toda la responsabilidad que conlleva estar en frente de la Secretaría de Obras del municipio de Valledupar. El alcalde lo mencionaba, hay grandes retos y hay grandes metas en el plan de desarrollo y esperamos y estamos con toda la disposición para cumplirlas una a una porque sabemos que de una u otra forma las obras generan desarrollo social y económico. Bueno, hay una directriz importante del señor alcalde y él lo mencionaba y es que aquí no queremos obras inconclusas. Vamos a coger todos esos proyectos y vamos a reorganizarlos y vamos a darle finalidad a cada uno de ellos y obviamente, pues, empezando con todas estas grandes obras que están dentro del Pato Cesar Guajira como el alcantarillado pluvial que lo mencionaba el señor alcalde. Tenemos la represa, tenemos el centro de bienestar animal. Hay muchas obras importantes que tenemos que llegar a materializar con el acelerador a fondo porque sabemos que el enemigo de la administración es el tiempo. El principal objetivo que asumimos como al frente de la dirección del área metropolitana es hacer de esta entidad más cercana a los territorios de los cinco municipios que la integran. Valledupar como municipio de un núcleo, es un municipio, la ciudad, capital del departamento que a la vez le presta unos bienes y buenos servicios a los municipios que integran como tal la región y que integran el área. Entonces, creemos que vamos a hacer una muy buena labor con dinamismo, con la responsabilidad que siempre nos ha caracterizado con el objetivo de mejorar la calidad de vida y los indicadores socioeconómicos de la comunidad de estos cinco municipios que hoy integran el área. Una institución que no se detiene, que evoluciona, que ha enfocado todos sus esfuerzos pensando en tu futuro, quiere hoy más que nunca estar ahí, brindándote todas las opciones que requieras para que accedas a la educación superior. Ariandina no espera que las cosas pasen, hace que pasen. Creamos el plan Súmate, con el cual brindaremos 17 mil millones de pesos en oportunidades e incentivos para que inicies tus estudios en el 2021. Hemos desarrollado diferentes planes de financiación. Estamos construyendo la sede más grande del Cesar en Valledupar. Estamos en constante desarrollo de nuevas tecnologías e infraestructura. Por eso, y muchas cosas más, podemos afirmar que nada nos detiene. Un sujeto fue asesinado la noche de ayer en el municipio de Curumaní. El hecho ocurrió al interior de una vivienda ubicada en el barrio Olaya. La víctima fue ultimada a bala supuestamente luego de una discusión. En el ataque, otra persona resultó herida. Así lo dieron a conocer las autoridades policiales a través de un reporte. Versiones extraoficiales indican que el oxiso, al parecer, pretendía cometer un hurto a mano armada y en el forcejeo fue ultimado de dos impactos con arma de fuego. Según narraron algunos moradores del sector a este medio de comunicación, el oxiso, quien hasta el cierre de esta edición no había sido plenamente identificado, era reconocido por su actuar delictivo. Agentes de la SIJIN de la Policía Nacional realizaron inspección técnica al cadáver y lo condujeron a la morgue de una población aledaña donde realizarán la necropsia de rigor y se encargarán además de identificar el cuerpo. Los delincuentes cada día se las ingenian para robar vehículos. Sin embargo, existe una empresa en Valledupar que los recupera GPS, alarma, selle Jota, que ofrece los servicios de monitoreo 24-7, alarma doble vía, alarma con encendido a distancia, alarma con sensor de proximidad y además venta de GPS, luces LED, exploradoras, controles universales, alarmas de carros y cámaras de seguridad. Obtén los servicios de GPS, alarma, selle Jota. Y si algún delincuente se roba tu vehículo, no te preocupes, nosotros te lo recuperamos. Encuéntranos en la diagonal 18D, número 2050, en Los Caciques. GPS, alarma, selle Jota. En el corregimiento de Guamalito, jurisdicción del Carmen Norte de Santander, fueron secuestrados ayer martes dos soldados que responden a los nombres de Jesús Muñoz Segovia y Johnny Andrés Castillo Ospino, este último oriundo de Aguachica. Castillo Ospino tiene tan solo 19 años de edad y reside en el barrio Mariugenia. Su madre, Argenida Ospino Mateo, se encuentra desesperada y pide a las autoridades competentes hacer todo lo que esté a su alcance para hacer que su hijo regrese al seno de su hogar. Muy buenos días, soy la madre de Johnny Andrés Castillo Ospino. Mi nombre es Argenida Ospino Mateo, que fue el joven raptado el día de ayer por grupos armados. Por favor, señores, respétame la vida a mi hijo. Él apenas era un soldado raso que estaba apenas empezando. Por favor, no me le hagan daño, se lo explico. Se conoció que al parecer los militares habrían sido encañonados y llevados o en rumbo desconocido en una camioneta. La noticia la dio a conocer el Ejército Nacional mediante un comunicado oficial en el que indica que cuatro tropas del Batallón Energético Vial Nº 10 se encontraban desarrollando operaciones para la seguridad y defensa de los habitantes del corregimiento de Guamalito, norte de Santander. Los soldados antes en mención habrían sido secuestrados por integrantes del grupo armado organizado GAO E-41. Según el comunicado, de forma inmediata se informó a las autoridades competentes y se desplegó un dispositivo con el fin de ubicar a los uniformados. Se agradece a la comunidad cualquier información que conduzca a la ubicación de los soldados para lo cual se ha dispuesto el número celular 314-469-7107. Se repite la historia en Aguachica. Recordemos que hace varios meses una familia vivió la tragedia del secuestro de uno de sus hijos también en esa zona del Catatumbo. Afortunadamente, este regresó a su hogar sano y salvo. Hacemos responsables a estas estructuras ilegales de la integridad y la vida de nuestros hombres. Acto que viola fragrantemente los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Continuamos con las operaciones militares en la zona para dar con el paradero de nuestros soldados. Los delincuentes cada día se las ingenian para robar vehículos. Sin embargo, existe una empresa en Valledupar que los recupera GPS Alarma CYJ te ofrece los servicios de monitoreo 24-7, alarma doble vía, alarma con encendido a distancia, alarma con sensor de proximidad y además, venta de GPS, luces LED, exploradoras, controles universales, alarmas de carros y cámaras de seguridad. Obtén los servicios de GPS Alarma CYJ. Y si algún delincuente se roba tu vehículo, no te preocupes, nosotros te lo recuperamos. Encuéntranos en la diagonal 18D, número 2050, en Los Caciques. GPS Alarma CYJ. Una institución que no se detiene, que evoluciona, que ha enfocado todos sus esfuerzos pensando en tu futuro. Quiere hoy más que nunca estar ahí, brindándote todas las opciones que requieras para que accedas a la educación superior. Ariandina no espera que las cosas pasen, hace que pasen. Creamos el plan Súmate, con el cual brindaremos 17 mil millones de pesos en oportunidades e incentivos para que inicies tus estudios en el 2021. Hemos desarrollado diferentes planes de financiación. Estamos construyendo la sede más grande del Cesar en Valledupar. Estamos en constante desarrollo de nuevas tecnologías e infraestructura. Por eso, y muchas cosas más, podemos afirmar que nada nos detiene. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y ponqué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, cupcakes, flan, bizcochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera 10, número 1318, Barrio El Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639. Visítanos en las redes sociales, Instagram y Facebook, Tortas Negle, Dulce Sabor, Dulces Momentos. Nueva Clínica de Santo Tomás, brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia. Aquí, nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias. Comprometidos en entregar seguridad, confianza y tranquilidad, urgencias 24 horas. Contamos con unidades de cuidados intensivos, salas de cirugía, salas de parto, hospitalización, consulta externa. Carrera 10, número 13C109, Valle Dupar, Cesar. 316-808-7016. Ricardo Rojas Osorio, elegancia y exclusividad, eso nos hace diferentes. Moda masculina y femenina, confeccionada de forma exclusiva. Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia. Llegó la mejor tecnología en Internet para ti. Digitel evoluciona a la tecnología de telecomunicaciones FTTH o fibra hasta el hogar. Nuestro sistema de conectividad se transforma para brindarte Internet por fibra óptica con mayor velocidad y estabilidad en la navegación y con conexión punto a punto o G-PON. Digitel avanza al ritmo de las comunicaciones y por eso nos preparamos para llevarte un servicio de Internet más competitivo y eficiente. Espéralo muy pronto. Digitel, comunicación sin límites. La Paz ya cuenta con un almacén, con un super almacén, promociones El Poderoso, ropa de marca, camisetas para él y para ella. Ah, y para los niños también. Para el amor tenemos peluches, plantas bonsais, perfumería y todo para la belleza. Promociones El Poderoso, frente al Parque de las Albojábanas, La Paz, Cesar. La Secretaría de Salud Departamental confirmó que en el Cesar hay municipios que registran casos de lepra, ubicando así a la región en el cuarto lugar a nivel nacional con más casos. El Departamento del Cesar ha venido teniendo como el resto del país y quizás muchos países del mundo la presencia de lepra. La lepra no es una enfermedad nueva en el Departamento del Cesar, es una enfermedad que viene hace muchos años padeciéndose y que definitivamente es por eso que el país ha implementado estrategias para poder hacer identificación temprana de cada uno de esos casos. Desde hace seis años veníamos con una estadística de aproximadamente 25 casos al año en el Departamento del Cesar y en este 2020 bajamos a la presencia de 13 casos por año. Son casos que hemos disminuido la incidencia y quizás esto se puede deber a muchos factores específicos. Uno, a que nos enfrentamos a la pandemia COVID en la cual tuvimos que usar más tapabocas y que como bien lo sabemos la lepra se contagia por intercambio de gotitas entre personas y personas y quizás pudo haber sido eso una disminución en la tasa de incidencia de estos casos, pero también la disminución de la consulta externa que como bien lo sabíamos en pandemia tuvo que suspenderse en muchas ocasiones y quizás pudo haber sido uno de los puntos detonantes para que tuvieran menos presencia de casos. Cabe destacar que según las autoridades en salud, la disminución de los casos podría estar relacionada con la reducción de las consultas externas en medio de la emergencia sanitaria por COVID-19. Sin embargo, hay que anotar que pese a que en 2020 se confirmaron 13 casos, hubo una notable disminución en comparación con el año inmediatamente anterior. Por su parte, las autoridades aseguran que ya están capacitando al personal de la salud para tratar a los pacientes con esta enfermedad crónica. Además, la Asociación Alemana de Asistencia al Enfermo con Lepra y Tuberculosis también está apoyando al gobierno departamental para darle tratamiento a los casos que se registran en el Cesar. Hasta el 2021 detectamos un caso en el municipio de Gamarra, aún no ha sido montado al CIVIGILA, entra como la semana 4, pero ya se fue detectado, confirmado, un caso en Gamarra, esperemos que sean muy pocos en el transcurso del año. Hoy, teniendo en cuenta las estadísticas, indudablemente bajamos las estadísticas de Lepra en el departamento del Cesar, eso hace que no sea una situación alarmante, pero sí de cuidado, donde debemos mantener cada una de las estrategias propuestas por la nación, propuestas por los departamentos en los distintos municipios, y llegar a esa meta que tenemos, que es tener una tasa por debajo de uno por cada 10.000 habitantes. Bueno, nos unimos a todas las estrategias de orden nacional, en donde desde el orden central tenemos una estrategia que es unidos todos por un país libre de Hansen, en donde tenemos tres pilares fundamentales que son basadas en la gobernanza, precisamente para implementar estrategias de equipo, con convenios que se puedan hacer de la orden internacional para plantear todas las estrategias necesarias, segundo, en mejorar la prestación de servicio, para no solamente hacer el diagnóstico, sino el tratamiento oportuno, y si hay discapacidades, poder tratar cada una de estas discapacidades, y al mismo tiempo la identificación de los contactos que ha tenido cada una de esas personas diagnosticadas, para poder hacer visitas de campo y hacer las pruebas respectivas. Hoy el departamento del Cesar mantiene esas estrategias, mediante talleres, que no solamente buscan la reunión con cada una de las personas que padecen del Hansen, sino al mismo tiempo evitar ese estigma que hoy se le tiene a la población que padece Hansen, y que muchas veces los hace que los aísilen de la comunidad en general, pero al mismo tiempo mantiene la educación y los talleres de orden internacional, con cada uno del cuerpo médico, para hacer un diagnóstico temprano, poder identificar a tiempo estos casos, y evitar que en la mayoría de ellos lleguen a una etapa de discapacidad, que son las etapas que en realidad pueden empeorar las condiciones del paciente. Hoy, todas las personas que tienen afección de nervio periférico, o afecciones de piel, son personas que pueden tener lepra, y a eso le estamos apostando para identificarlos a tiempo. Nueva Clínica de Santo Tomás, brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia. Aquí, nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias. Comprometidos en entregar seguridad, confianza y tranquilidad, urgencias veinticuatro horas, contamos con unidades de cuidados intensivos, salas de cirugía, salas de parto, hospitalización, En un cementerio de Valledupar, fue sepultado el reconocido comerciante Antonio Zagbini. Sus familiares y allegados le dieron una emotiva despedida en su última morada. Toño Zagbini, era oriundo de Calamar Bolívar, estudió por correspondencia técnico en radio y televisión y fue tres veces nombrado por la Cámara de Comercio de Valledupar como el mejor comerciante del año. Llegó a Colombia porque su familia emigró del Líbano hace varias décadas, ya que estaban asesinando a los católicos y llegaron en un barco a la ciudad de Barranquilla. Luego se radicaron en la capital del Cesar. Toño fue creador de Radio Zagbini, Luz y Sonido, y se dio a conocer porque era el encargado del sonido y luces de los eventos de la Gobernación, la Alcaldía de Valledupar y el Festival Vallenato. También fue el creador del Festival Vallenato en la voz femenina, que era transmitido en vivo por Ondas de Macondo cada domingo. Como empresario de la región, lideró equipos deportivos de softball y béisbol, creador de publicaciones en radio muy creativas. Fue un hombre muy pujante y emprendedor. En dos ocasiones tuvo crisis económicas, pero siempre estaba positivo y salía adelante. Porque es un relato que es largo, la cacica habla con Toño Zagbini, el rayo técnico aquí en Valledupar, que había llegado de Calamar, Bolívar. Y Toño Zagbini presta la amplificación, la alquila, la amplificación a la cacica. Ahí se amplificó el primer festival de la leyenda vallenata. Los acordeoneros no querían participar porque no entendían que era la leyenda vallenata. Algunos decían que si había que narrar una leyenda, el que mejor narrara la leyenda, la escriben. Entonces la cacica hizo pedagogía. Iba al programa de acordeones en el aire, la entrevistaban en Bogotá, en los periódicos capitalinos y explicó lo que era el Festival Vallenato. Ricardo Rojas Osorio, elegancia y exclusividad. Eso nos hace diferentes. Moda masculina y femenina, confeccionada de forma exclusiva. Ricardo Rojas Osorio, confeccion y elegancia. Con el propósito de generar espacios que propendan por la generación de las estrategias que aporten al desarrollo de los municipios del sur del Cesar, la Fundación Universitaria del Área Andina en alianza con la Cámara de Comercio de Aguachica realizará el próximo jueves 4 de febrero el conversatorio Hablemos de Administración Pública y Desarrollo Urbano en el sur del Cesar. Este espacio que guardando los protocolos de bioseguridad se desarrollará en el auditorio Eduardo Bula de la Cámara de Comercio de Aguachica contará con la participación del exalcalde de Barranquilla, Alejandro Char, quien compartirá su visión y experiencia con el fin de que desde el liderazgo de la ciudadanía se generan acciones en pro de la transformación de los municipios del sur del Cesar. De igual manera, el conversatorio contará con la participación de la ingeniera Helca Gutiérrez Barranco, rectora de Área Andina, sede de Valladupar, y de la doctora María Teresa Hernández, presidente ejecutiva de la Cámara de Comercio de Aguachica para el sur del Cesar y sur de Bolívar. El espacio se dará a las 10 de la mañana y será transmitido por el canal de YouTube del Área Andina, Valladupar, y por el Facebook Live de la Cámara de Comercio de Aguachica. ¡Suscríbete al canal!